Y bueno, fue una muy buena época hasta que se acabó. Así es. Pasé este rollo de la prepa. Estoy un día que había cortado con una novia. Y estaba yo muy deprimido. Estoy en Orión, que era donde nos juntábamos los chavos sureños. Los chavitos sureños en aquel entonces. Vamos a decir los vagos ahí. Es correcto, afuera de la casa de Max nos juntábamos nosotros. Y ustedes se juntaban más allá con Andrés. En Rijel, la siguiente cuadra. Y entonces, pues veía a Gallo todos los días. Nos saludábamos y le chingan. Y después de que me vio muchos días seguidos, me dice, güey, se me dice que estás agarrando el pedo aquí. Vamos a jalar al tango. El tango era un lugar en el barrio antiguo, al lado del reloj. Estaba muy de moda el barrio antiguo en ese entonces. Y había diferentes tipos de antros. Estaba el antro como el reloj, que era el antro de moda, el antro fresa. La tumba estaba enfrente. La tumba, que era el cicántro cultuar. Y estaba el tango, que era rockero. El fango para la raza. El fango para la raza. Saludos al Che, que está en Argentina. Boludo. Que va a bobar este capítulo. Viene ahí. Y tú entraste a jalar al tango desde antes. ¿Por qué entraste a jalar ahí, güey? Yo entré a trabajar el tango porque nos íbamos a ir de vacaciones a Mazatlán. Ok. Y era por ahí del 93, había sido la devaluación, estaba jodida la cosa, güey. Entonces, de que vamos a meternos a jalar un par de meses y nos llevamos el billete en Semana Santa, güey. Una semana a Mazatlán, con madre. Y ya. Se chingó. O sea, esa era la idea. Esa era la idea. Güey, me quedé gerente cuatro años. Y ahí es donde le dices. Así fue el asunto. Y le he platicado aquí, que un día me dices, güey, en vez de que estás agarrando el pedo aquí en Orión, pues vete a jalar, güey. Vamos a hacer billetes. Vamos a hacer billetes. Y entonces, me voy al tango. Ese día le digo a mis jefes, en la noche no me esperen porque voy a llegar tarde. Y, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a llegar tarde? Mi papá todo bien me ha encarado. Porque voy a entrar a trabajar. ¿De qué? De mesero. ¿Cómo que el hijo de Rambu lo sano de mesero? Y mi mamá, con los pantalones que tenía, decía, qué bueno. Se ponga a jalar el cabrón. Que no andaste de huevón y le chingada. Malo si fuera un trabajo que no fuera digno. Todos los trabajos son dignos mientras eran legales. Y le chingada. Totalmente a jalar. Y llego al tango. Y conozco la vida nocturna de la ciudad. Gatos en el balcón y todas esas cosas que no. Todo. Cosas que pasan en el barrio. Y estaba, yo estaba de mesero. Tú estabas de gerente. Sí. Tú todavía no entrabas, güey. Sí. Yo estaba jalando con Gallo cuando entraste tú. De mesero también. Yo empecé de garrotero y poco a poco, con labor y sudor, subí a mesero. Ok. Y fuimos escalando esta pirámide, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo entro directo de mesero. No me puso de garrotero, gracias a Dios. Pues no. Pero en la barra estaba Felu, el maestro. Estaba Pollo. Nico. Y estaba Nico. Nico iba y venía. De repente estaba. De repente no estaba. Y se va, no, más bien se fue Nico. Y yo me voy a ayudante de barra. Y yo subo a mesero. Y tú subes a mesero. Y después aprendo. Se va. Se loco. Se va Pollo. Ofeo. Y yo me voy a de barman. Y entras. De barman también. Se imaginan a estas dos personas a cargo de una barra. Una locura. Preciosos momentos. La verdad es que manejábamos la barra al cien, cabrón. Hay una historia muy buena. Hay muchas, muchas, muchas. Hay muchas. Pero una. Había gente que se iba y se robaba los tragos, güey. Había gente que se robaba los tragos. No vamos a decir quién. Porque yo me acuerdo quién se los robaba. Güey. Hijos de su madre. Entonces, pues de repente llegaba gente. ¿Qué onda me robaron el chupe? No sé qué. No sé cuánto. O sea, que dejabas el trago en la mesa. Ibas al baño. O regresabas. O en la barra. O lo que fuera. Entonces, había gente que estaba ahí. Y, pues en una ocasión hicimos un par de. Travesuras. Pues eran correctivos para la gente. Preparamos una michelada. La marea alta. La marea alta. Esa fue una. Buenísima, güey. En la cual se cayó la capa del salero gigante. Y, pues, quedó la mitad del vaso era sal, perdón. Y ahí estábamos revolviéndole para disolverlo. Y echándole colorante para que agarrara. Y cuando llegue el ladrón. Sí, sorpresita. Le toma y le cae como corriendo. Se fue corriendo a vomitar. Claro, 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 claro. En otra ocasión hicimos una michelada de líquido amarillo. Que también le pusimos limón y salecita y todo. Parecía michelada. Traía una espuma como si fuera de cerveza. Y, pues, ni modo. Y ya no se quitó el problema ese del robo. Con dos tuvo, güey. En otra ocasión también que pedían bebidas fuera de horario o así. Pues, que también se ponían ciertos correctivos. Claro. Mis amigos meseros, cantineros, barmans, saben lo que es esto. Y cuando uno trata mal a la gente que ofrece un servicio. Puede haber una vivencia. Tengan cuidado, claro. Entonces siempre hay que tratar bien a todos. Porque les puede tocar uno de estos peladitos en una barra. Y no va a estar divertido. Para uno sí. Para nosotros, para los que están recibiendo, sí. Para nosotros no. Yo por eso siempre iba a todos los restaurantes. Y compadrito, compadrito, amigo de todo el mundo. Claro, pues ya lo viví, güey. Ya lo viví de este lado. No lo quiero vivir del otro. Bien. El tango, para la gente que no sabe, era antes un barro antiguo donde tocaban gente muy chingona. Había muy buenos músicos. Sí, claro. Ahí empezó lo que ahora es Jumbo, como Blues Wagon. Blues Wagon. Ahí tocaban Cantizani, la gente de Deja Vu, músicos increíbles, buenísimos. Don Simón y toda esta gente, blusera, cabrón. Don Simón también. De alta calidad, músicos cabrón. Había días de blues, había días de rock, había días de covers. Eso estaba bastante variado, bastante interesante. Y la comunidad sureña El Algodón. ¿Dónde tocaba Andrés? Andrés y también estaba Cholo, ¿no? Cholo. Salimos en un video, güey. ¿De qué? Tú también. ¿Cuál? De la comunidad sureña El Algodón, güey. ¿Y estará en algún lugar? Sí. Yo tenía el casete, güey. Viste a esta mujer que viene tu marido. Claro. No sé qué era la mujer. Ah, ya me escorré, güey. O sea, para que vean los pininos acá de mi compadre. No, no. ¿Cuál es pinino? Ese ya era medio pro. No, pues es que ya venía. No, ya habías estudiado también acá enfrente. En escénicas. Exactamente. Cholo que estaba ahí, que ahora está en Claxons, la banda de Jumbo, que de hecho se llamaba Jumbo, o se le pusieron Jumbo. Si se acuerdan, estaba Blues Wagon y luego un día pusieron al niño del sumo. Sí. Que era un niño, más bien, un niño muy pasado de peso, que se llamaba Jumbo Jun Lee. Y de ahí sacaron el don de Jumbo. Bueno, los músicos estaban Lalo, güey. Lalo que también tocaba. Lalo Montamayor. Blues Master. Armónica, guitarra, todo. Ricky. Aquí, toda una banda ahí. Y muchos bikers también que se juntaban ahí, los cuervos y toda esa raza que todavía siguen rodando. Había también días en los cuales estaba destinado a los bikers. Que se ponía toda la... Toda la mocha para así. Sí, afuera del antro, todas en fila. Y bueno, fue una muy buena época hasta que se acabó. Así es. ¿Tú por qué te fuiste? Sí. Ya, ya me... Estaba por graduar. Tenía, este... Andaba pues ya en otro... En otro trip. En otro rollo, sí. Estaba pues ya terminando las últimas... Yo creo que me faltaba como un semestre o así para graduarme cuando ya dije... ¿Y tú por qué te fuiste? Igual. Yo me fui por lo mismo, igual por la escuela y porque ya traemos entre mente el cotorreo de genitálica. De hecho, de ahí del tango fue que le empezamos a coquetear al Andrés de que se unía a la genitálica. Entonces, fue por la escuela, fue por la música y también era una madriza de estar de jueves en chingas de las desveladas y los domingos todo puteado y ya no rendías de lunes a miércoles. Era demasiado a fiesta. Y la verdad es que nos divertimos porque no solamente era el jalar, porque trabajábamos y luego le seguíamos, güey. Uf, o sea, que eso era lo más divertido. No quería llegar a eso, pero sí. Sí, sí, sí. Que de ahí le seguíamos y aparte nos aventamos también, estuvimos en la remodelación cuando estuvimos tirando las... Ah, tumbamos. Sí, nos tocó hacer de todo, sí, se gozó. Fue una buena época. Fue una buena época.